¿Qué tal? Bienvenidos a MBM Televisión. Les saluda Jorge Marín y me acompañan Nayeli Ortiz. ¿Cómo estás, Nayeli? Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí con toda la vibra para platicar la experiencia que tuvimos el día que fuimos a entregar los juguetes, ¿verdad, Miriam? Así es. Hola, Nayeli. Hola, Jorge. Como siempre, un gusto estar con ustedes y, bueno, compartir esta gran experiencia de poderles llevar unos minutos agradables a estos pequeños que están en una lucha verdadera. Eso de la salud siempre es muy tocante para el corazón y, bueno, felices de haberles llevado unos pequeños regalos. Así es, tienes toda la razón. Claro, pues vamos a estar haciendo además un recorrido en esta biblioteca infantil, totalmente dentro de temática, con la cuestión infantil. Pero también vamos a estar platicando de los distintos ángulos, desde lo que puede ser visto el Día del Niño, esta caravana especial que realizó MBM, ustedes que lo vivieron muy de cerca. Y ¿por qué no arrancamos antes de presentar la primera nota platicando de las experiencias que ustedes tuvieron tratando con estos niños de cerca? Veo en algunos casos que, como decías, Miriam Flores, realmente te tocan el corazón. Así es. Algunos otros que son conmovedores y otros que te alegran también porque son casos de niños que ya van avanzados en sus tratamientos y que el pronóstico es bastante favorable para ellos. Así es, pues fíjate que esta fiesta la iniciamos desde muy temprano. Bueno, como siempre, nos damos cita en el canal, en la casa de MBM Televisión, pues conductores, todos los que son administrativos, también el director por ahí estuvo presente. Y por supuesto también todos los personajes de las botargas que ahora le tocó también, aparte de los empleados de MBM Televisión, vestirse de botargas con un compañero Chuy, un saludo para él. Por supuesto también estuvo muy divertido, él se vistió de lo que fue la chilindrina, entonces eso nos tocó también, nos tocó arreglar lo que fueron los coches que iban cargados con todos los juguetes. Y bueno, un sinfín de fiesta Nayeli desde muy temprano en el canal. Sí, tienes toda la razón, la verdad iniciamos con una actitud muy positiva desde muy temprano. Aparte también se nos estaba olvidando decirles que también estuvieron los luchadores de la arena Pepe Cisneros, estuvo Tony Cisneros, nuestro amigo que ya forma parte de la casa. La pasamos increíble y pues bueno, toda la caravana nos la pasamos riéndonos, compartiendo experiencias en la caravana. Y cuando llegamos al hospital, ahí también fue el boom donde cambió nuestra actitud porque hubo sentimientos encontrados. De ver a niños que la están pasando realmente pues mal y otros niños donde pues estaban alegremente afuera del hospital recibiendo sus juguetes. Que realmente los casos de los niños que están dentro del hospital y que están recibiendo un tratamiento para su salud, pues sí nos conmovieron mucho el alma, pero eso también nos motivó para pues posteriormente hacer más este tipo de eventos como el que organiza MVM Televisión y llevar una sonrisa a todos estos jovencitos. Y nos queda como enseñanza de vida también Nayeli el aprender de esta lucha de estos pequeños. Pero ¿qué te parece si no te contamos más? ¿Nos acompañas a vivirlo con la siguiente nota? Por supuesto, vamos a ver la primera nota que tenemos preparada el día de hoy. El Hospital de la Niñez Oaxaqueña y MVM Televisión organizaron un evento conmemorativo al Día del Niño, con la finalidad de regalar sonrisas y alegrías a los pequeños que se encuentran internados en este nosocomio. Con un programa amenizado por payasos, botargas y luchadores, complementado con una quermés donde se ofrecieron bebidas y alimentos, los pequeños disfrutaron de un gran día. El equipo de MVM Televisión inició sus actividades desde las 8 de la mañana en sus instalaciones. Entre camarógrafos, reporteros, conductores, operadores, editores, choferes, por mencionar algunos, se unieron en una caravana de vehículos alegóricos y particulares, además de 23 motocicletas pertenecientes a Extreme Bikers y Ancient Riders. Nosotros vamos a ir, bueno, todo el equipo de MVM Televisión, tenemos el gusto y el placer de ir a entregar juguetes al Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Y pues bueno, ahí vamos con muy buena actitud, la más positiva y bien contentos de ir a ver a estos pequeñitos. Al arribo del hospital, Víctor Nacash García, director general de MVM Televisión, en representación del presidente del mismo, Oscar Jarkin Villa, además de Isabel Dinora Díaz Rojas, directora del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, aperturaron el evento e hicieron un llamado a las autoridades correspondientes, así como a la comunidad en general, para mejorar las condiciones del hospital que lleva más de 17 años en las mismas situaciones. Víctor Nacash García, director de MVM Televisión, señaló que es un enorme placer contribuir con causas como esta, ya que su satisfacción más grande es poder ayudar en este tipo de acciones. Acompañado de doctores, enfermeras y demás personal del hospital, así como de trabajadores de MVM, se repartieron juguetes a todos los niños internados y pequeños que asistieron. Asimismo, afuera del hospital se escucharon de viva voz historias de madres, padres y niños que necesitaban algún tipo de ayuda para después poder ser canalizados y tratar de darle solución a los mismos. No somos un motoclub, somos un grupo, somos como una familia y bueno, venimos nada más a apoyar, no venimos con otra cuestión. El evento concluyó con agradecimientos y reconocimientos hacia el personal del hospital y a miembros de MVM Televisión por parte de los asistentes. Víctor Nacash García, director general de MVM, dijo que este y todos los años se comprometerán a retribuirle a la sociedad y sobre todo a los niños su amor por México y por el bien común. Ahora se convierta en una tradición, que se quede ya como una tradición, como parte de las actividades que tiene MVM, tenemos la caravana del juguete, el 5 de enero normalmente, podemos estar organizando cada 30 de abril esto con ustedes, puede ser como una tradición para nosotros, es un honor poder ayudar. MVM Televisión Que bárbaro, que trabajo. Yo creo que lo primero que vale la pena destacar de todo esto es efectivamente que el motor y el combustible, además de todo esto, son las ganas como comunicadores, como medio de comunicación, pero sobre todo como miembros de una comunidad, el llevar este buen humor, el contagiar y el levantar el ánimo y sobre todo la esperanza de los familiares y de las personas que padecen junto con los pequeños enfermos esto, porque cuando un pequeño se pone mal, toda la familia lo hace y creo que eso es lo que vale la pena palomear y aplaudir del esfuerzo que hizo MVM Televisión y además la levantada temprano, ya nos adelantabas un poquito al principio. Es lo de menos la levantada, lo gratificante fue ver las sonrisas. Exactamente, todo lo que se trabaja y lo tremendamente compensado que queda al ver los resultados. Tienes toda la razón, Mari, la verdad la levantada no nos hacía mucho ruido, porque diario nos levantamos a las 5 de la mañana. Bueno, y qué mejor que hacerlo para ir a darle esta sonrisa a los niños, aparte de que te digo, desde un principio en la caravana íbamos todos, pero bueno, era una fiesta, llegando allá, ver las sonrisas de estos jovencitos y también ver las sonrisas de las mamás al ver a los niños tan contentos es lo más gratificante, ¿tampoco no, Miriam? Aparte de yo creo que ellos también, te parecerá, es una fuerza lo que los papás tienen que vivir diariamente en la lucha, el ánimo que le tienen que dar a estos pequeños, pues para no pasarles el dolor, la angustia que ellos están sufriendo. Uno lo pasa en minutos y lo hace con mucho gusto, la levantada temprano, el esfuerzo de ir a ayudar, decorar los camiones, vale muchísimo la pena este esfuerzo de estar compartiendo con estos niños, verles la sonrisa, la gratitud, que te agradecen este pequeño detalle que nosotros tuvimos para con ellos, porque es un pequeño detalle que no nada más debemos hacerlo en esta fecha, lo tenemos que hacer durante todo el año y hacer buenas obras siempre para Oaxaca, nuestro país. Desde luego, esto solamente es una muestra de la disposición que se tiene y sin duda de todo lo que representan los que tenemos hijos, podemos saber un poco qué se siente cuando un día o dos se nos pone mal nuestro hijo, nos ponemos, realmente se nos acaba el mundo. Ahora, ¿qué fortaleza la de los padres de familia que tienen que estar semanas o meses en un hospital y que además de estar sufriendo, no solamente para solventar los gastos que esto implica, teniendo que abandonar sus lugares de trabajo y normalmente sus lugares de residencia también, sino que siempre tener una sonrisa y una buena cara para su hijo cuando los entran a visitar a su cuarto. Entonces es un gran trabajo que hacen todos los días los padres de familia y sin duda movidos por el amor por sus hijos. Así que tenemos más información, tenemos otra nota, ¿por qué no la presentas? Y bueno, fíjense que también por ahí estuvo Danubio Ruiz, quien tuvo la oportunidad de entrevistar a nuestro director Víctor Nakash, esto en representación de nuestro presidente Oscar Jaquín Villa y bueno, también estuvo por ahí entrevistando a la directora del Hospital de la Niñez, Isabel Díaz Rojas. ¿Qué les parece si nos acompañan? Y vamos a ver la entrevista. Sí, vamos. Hola, ¿qué tal amigos del sitio? Feliz Día del Niño en este 30 de abril. Nosotros, al lado de toda la familia de MVM Televisión, les enviamos nuestros mejores deseos a todos los pequeños que siguen la señal de esta televisora y todos los programas que tenemos para ustedes. Nos estamos dando cita en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y vamos a tener contacto directo con las familias y con los pequeños que se encuentran en este lugar para celebrar esta fecha tan especial para todos los niños que reciben atención médica en este hospital. Así que acompáñenos, porque la verdad es que la vamos a pasar más que bien. Habrá muchísimo ambiente, regalos, juegos, personajes, invitados especiales. Así que adelante, no se pierdan esta gápsula y acompáñenme a ver qué nos encontramos. Vénganse. Nos acabamos de encontrar a uno de nuestros colaboradores más prendidos y sobre todo, pues lo más extrovertidos. Él es el buen Edusco que ahora ha cambiado de faceta y ahora en lugar de diablusco o edusco sería payusco o como pañazusco. Soy Arlachito, amigos. Estamos festejando con ustedes, muy felices. Espero que se la pasen. ¡Increíble! Ahorita vamos a hacer muchos juegos, mucha diversión. Danubio, ¿cómo ves el ambiente por acá? Increíble, amigo. Ya me contactaste de tu buena vibra y nosotros nos vamos a convivir con todos los pequeños que se encuentran recibiendo atención médica en este lugar. Así que bueno, muy pendientes. Vienen varias sorpresas. Regresamos al rato contigo, ¿te late? Claro que sí, claro que sí. Y ahorita te vas a meter a todas las dinámicas, ¿eh, amiguito? Yo dispuesto a todo. Esta es una iniciativa de toda la base trabajadora. Aquí no hubo nada de apoyo de fuera, simplemente es apoyo de todos los trabajadores. Todos los trabajadores nos organizamos y pusimos un granito de arena para darles un agazajo a los niños en su día. Niños hospitalizados, niños que nos visitan, niños que vienen a consulta. Se hizo extensiva la invitación a todos los niños de las zonas aledañas para que vengan a disfrutar este festival. De verdad, nosotros nos estamos dando cuenta que son, pues bueno, muchísimas las personas que coordinan el esfuerzo para que los niños, pues bueno, olviden en un momento, pues ahora sí que el sufrimiento o los tratamientos a los cuales están siendo sometidos para recuperar su salud. Tantícanos un poquito qué es lo que van a poder disfrutar los niños más adelante. Ah, miren, ahorita de principio va a dar inicio el festival que está a cargo de ustedes. Muchas gracias por habernos apoyado en esa forma. Y después va a ser el La Germés, que como ustedes ven hay nieve, hay aguas frescas, hay gelatinas, hay pastel, hay tortas, sándwiches, frutas. Hay muchas colombinas que por un día vamos a brindarles a los niños. Pues ahí está la nota de Danubio, Danubio Ruiz, nuestro amigo que siempre está, pues con muy buena actitud positiva en el programa El Sitio. También vimos a Edusco, que no podía faltar que él entrevistara a Edusco, que tiene una sección de comedia dentro del sitio. Y bueno, después también Danubio se fue a entrevistar a nuestro director Víctor Nakash García, donde nos comenta Víctor, el licenciado Víctor, que pues se sienten muy contentos por parte de MBM Televisión, el ir al Hospital de la Niñez Oaxaqueña a sacarle una sonrisa a todos estos niños. Y posteriormente también Danubio fue con la directora del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, donde también ella se siente muy agradecida. Chicos, ¿pero qué les parece? Si ya no les cuento más, vámonos unos instantes y continuamos con más de este programa especial del Día del Niño.